Muy buenas a todos, Terrarians y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, chicos, ¿cómo estamos? Terraria, 800%, la octava temporada legal, claramente, de Terraria. Oye, temporadas del mismo juego, jugadas de Defragment y Frogman, ¿por qué a veces la voz es así? Es que tengo que simular, ¿sabes? Si me sale mal la voz. Si me sale mal la voz, pues tengo que fingir que estoy intentando, para ser gracioso, pero realmente me sale mal porque soy tonto. Y bueno, octava temporada. En esta ocasión y tras la votación anterior, ustedes han escogido la nueva subclase magia en la clasificación de otros. Armas que se consideran otros, no son ni varitas ni tomos, son otras cosas que ya veremos. Hay bastantes, bastantes, y es un problema más que cosa divertida. Pero bueno, reglas, está prohibido utilizar armas, armaduras, accesorios, pociones y emblemas de otras clases que no sean magia en este caso. También las otras armas que no sean la clasificación de otros. Regla número dos, tenemos que conseguir todas las armas de esta clase con su mejor mejora. Y regla número tres, tiene que estar todo grabado. Como una subregla, utilizaremos todas las armas a poder ser durante un rato después de haberlas conseguido. Por ejemplo, si llegamos al endgame y nos sale, lo que sé, un arma... Yo que sé, un arma que no sea de endgame, no haremos otra vez el lunar con el arma en cuestión, ¿ok? No, no. Pero durante el proceso claramente que es válido, ¿ok? Es necesario. Y poco más realmente, aquí que comienza la serie. Ocho temporadas, chicos, ocho temporadas. Las temporadas tal vez de series largas como de 200, 300 episodios. Episodios sean mejores, más divertidas y que valga la pena decir, wow, una temporada completa. Qué epic. Probablemente sea mucho mejor, pero como somos nosotros Terrarians y no nos negamos de nada. Pues, ocho temporadas del mismo juego, jugados de manera diferente, es bastante. Y las que nos faltan, papus, las que nos faltan. El primer capítulo como tal, pues aquí que lo tienen, soy yo. Y aquí está mi personaje. Es una chica, por cierto, y su nombre es Luna. Luna, aquí no vale la pena mencionar. Espera que me maten para que vean el nombre, porque realmente da igual. Pero bueno, el personaje se llama Luna. Y sí, es un personaje creado por mí, de mis historias. Y no puedo decir más, ¿saben? Porque si lo digo, se jode todo la historia. Espérate, que te vi. Y bueno, la primera arma, como saben, la tengo que tomar de un mundo ya creado, ¿ok? La tengo que robar, básicamente. ¿Por qué no puedo empezar con una espada? Vamos, me persigue un Monster Face. Un Face Monster, no sé cómo se llama, pero no me caen bien, de todas maneras. A ver, muere. Venga, compañero. Bien, gracias. Y bueno, la primera arma, la que tiene menos daño, según la lista, es la Big Gun, con 9 de daño. Y poco más. Las armas en cuestión que parezcan pistolas son, en su gran mayoría de la clasificación, otros, porque no son varitas. Hay unas varitas, pero realmente no son defectos como las varitas. Es muy raro esto. Y bueno, estamos en un mundo pequeño, en modo normal, ¿ok? Este error es muy fácil en modo normal. No importa, no quiero ser un experto. Quiero ser... Uy, un normal. Bye bye, compañero Bloodcrawler. Bye bye. Y bueno, vamos a ir a explorar un poco, a ver si encontramos, yo que sé, algo por la superficie. El mapa, igual que siempre, lo genero a lo random. La semilla es 800, ¿ok? Semilla 800, punto. En número, no en letra. 8, 0, 0. Y ya está. Ok, papus. Así que si alguien va a generar un mundo, pues ahí que está. Siempre, casi siempre empezamos y terminamos igual. Y en esta ocasión, como no hay juego fuera de cámara, pues eso. Ahora que están aquí, su gran mayoría de chicos y chicas terrarianas, muchas gracias por acompañarme en esta octava temporada. Y les recuerdo que si llegamos a 200 likes, subiré un nuevo capítulo mañana. ¡Wow! Como esta serie no tiene nada fuera de cámara, pues, de ser el caso, bueno, la obviedad es que me indica que tengo que jugar a diario. Pero si ustedes no apoyan con su like, ver que la serie realmente dice, bueno, me interesa ver cómo este imbécil consigue las cosas. Pues, yo en ese caso veré tu cantidad de likes, ok. 200 y yo diré, ¡ah! Anda. Pero sí que les gusta más que Dimson, ya, ¿no? El hecho. Eso. Apoya con un like y mañana un nuevo capítulo y punto, pelota. 200 likes. Somos casi 9000 personas. No creo que no podamos conseguir 200 míseros likes. Te puedo decir, señor slime, gracias. Es un slime, un blue slime. Me gustaría encontrarme cofres, pero, no sé yo, pero no veo mucho realmente. Oh, esa abuelita jugando a Terraria. Bien. Ya somos dos. Como hemos cruzado la nieve, aquí estará la mazmorra. Si me encuentro un rayo de agua, ¿qué creen? No lo puedo usar. No me lo puedo creer que esto sea la entrada a la cosa esta. Y, bueno, esta serie nos va a tomar bastante tiempo. Bastante, bastante tiempo. Porque hay muchas armas. Y mi idea más primordial sería llegar al endgame lo más pronto posible. Ya a partir de ahí empezar a buscar las armas que nos harían falta. ¿Qué les parece? Lo pueden dejar en los comentarios. Y, si quieren, como no hay Terra War, ni hay Mundo del Día actualmente, están para las series esas, ya no puedo hacer todavía. Dejen en los comentarios, aparte, a mí me pueden comentar, yo les voy a responder como siempre. Pero déjenme en comentarios aparte o pregunten cosas en un comentario aparte, no me respondan a mí, comenten ustedes. Y, por favor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No me acuerdo de tu nombre. Creo que si eres I am the best, por favor, no comentes tantas cosas, compañeros. Es la primera vez que un youtuber le va a decir a alguien, por favor, que no comente tantas cosas, por favor. Que un youtuber te tumba, compañero, todo el rato. Tuve tu comentario puesto, pero realmente no está ahí, se te lo manda directamente a spam. Así que, por favor, comenta todo lo que tengas que comentar al final del capítulo y en un solo comentario, por favor. Sí, papu, gracias. Gracias. Veamos. Y eso, ah, la idea. Pongan en comentarios aparte preguntas, preguntas. Más que nada, no de salud a mí, cosas por el estilo. Si quieren que te salude, pues obviamente ponlo, ¿no? Pero no pongas de hola, papu, hola, ¿qué hace? Típica pregunta. Pon un comentario, una pregunta y para tener algo como... Algo de qué platicar durante el capítulo. Y eso. Si veo que hay muchas preguntas, pues escogeré las que más me gusten. Y si no, pues nada. Joder. Mi capacidad de movimiento me afecta psicológicamente empezando el juego. Y eso no es nada cuando nos pongamos a picar. Yopi. Y bueno, la idea es conseguirnos rápidamente la armadura de... La armadura de... Buenas noches, compañero. La armadura de Meteorito, ¿ok? Es nuestro objetivo. Me gustaría haberle hecho una casa al guía. Ah, es una plataforma. Pero es que no la veo. Bien. Mata al guardián de la mazmorra. Sí, 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 sí. Que no puedo disparar tanto a la Big Gun. Ok, parece que sí, pero no. Realmente no. No tengo mana. Tengo que rellenarlo lo más pronto posible. O en su defecto, hacerme la armadura de Meteorito. No, ya sabía. Bien, 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 bien. Terra, ¿por qué no hace plataforma? Pues yo qué sé. Me cuestioné. Déjame en paz. Déjame en paz. No tengo... Ah, sí, tengo posiciones de recal. Para llegar rápidamente a hacer una casa a nuestro compañero guía. Y tengo bombas. No tengo bombas. Me cago en. Con bombas rápidamente podemos ir a la corrupción y romper un corazón. Que era mi idea. Es mi idea, realmente. Es mi idea, papus. Y en esta temporada tenemos que matar a todos los voces, compañeros. Todos los voces sueltan arma. Bueno, los que sueltan arma, claramente. Sueltan un arma de este tipo. De estas clasificaciones. Compañero, no sé, te estás dando mucho. Zeppelin... Sleeping Angler. Tengo cuchillas ninja. Un tiburón. No sé yo, pero creo que te vas a quedar ahí para siempre. Bye, bye. Mejor voy y le hago la casa a este compañero de una vez. Le vamos para acá. Y bueno, la casa también me pueden decir cómo quieren que la construyamos, ya que va a ser en cámara también. Me han dicho muchas veces, quiero que construyas en cámara. Quiero verte jugar todo en cámara. Juegas mucho fuera de cámara. Pues compañero, se llama preparar un juego, ¿sabes? Porque, joder. Si es un juego de supervivencia, pues si no te preparas antes de grabar, pues está jodido el temario. Vamos a hacer esto así. Vamos. No me gusta cómo va a quedar. Epa. Veamos. Ahora hacemos una casilla típica del norte de Estados Unidos. No me hagan caso, que la acabo de seguir ahorrando. Una casica normalica, así. Yo qué sé, cómo quede. Y le hacemos la casa al compañero y ya está. Nos vamos hacia el otro lado. Necesito unas bombas. Me encantaría un gancho, pero ya sería pedido demasiado, ¿no? Sí, 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 sí. Hacemos esto aquí. Esto aquí. Bien. Para la gel. What? Ahí está. Y ahora hacemos pared. Ya, tampoco trata. Ten, 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 teren, teren. Me encanta la noche. La noche perpetua. 11 minutos y todavía no he demostrado que soy medianamente inteligente. Solamente digo cosas al azar. Pa, 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 eva Ok, compañero, ojo demoníaco Me convendría bastantemente Andar por la noche para que me caigan Unas estrellas en la cabeza y esas cosas Son frases que no se No se piensa que se puede ser en terraria Pero realmente sí que vale Bien, hola Y bueno, la casa De momento es fea, pero no se preocupen Siempre se puede peorar, vámonos pues ¿Tierra más 10 de noche? Sí Qué mal da Modo normal es muy fácil ¿Por qué no jueces modo experto? ¿Por qué? No, ojo Veamos, pum, pum, pum Haz más plataformas Tampoco te cuesta tanto Dejaré el click aplastado un momento Veamos Uy, taca, taca, taca Taca, 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 taca ¿Dónde vas, compañero? ¡Eso! En mi face mueres Normalmente te hace Te acercas y mueres Unos girasoles Qué monos Y aquí no hay nada, ¿no? Parkour Bien Aquí hay plomo, pero Ignorante for the will En serio No puedo creer que me hagas tantos cofres No, me jodas Me jodas, me jodas, me jodas, me jodas No puedo hacer nada, no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo disparar Lunas Vital organs were rocked by zombie Gracias Me cago en todo De primeras Ok No veo la necesidad Pero, joder, ¿para qué? Ya, listo Vamos a poner mi conejito azul Ok Super mono, ¿eh? ¿Qué es azul? No importa No importa Realmente da igual Una estrella Ok, vamos Vamos por el buen camino Nos faltan dos ¿Para qué, Terra? Porque mira Con tres estrellas Te puede hacer un cristal de maná Y con el cristal de maná Te da hipo Y eruptas Porque eres Totalmente Perro De no ser el caso No eres pro, ¿sabes? Ajá, ajá Le damos Una Daybloom Para mí ¡Uepa! ¡Ostras! Cuidado, cuidado, cuidado Muerto, muerto, muerto Terra en 3, 2, 1 ¡Ja, ja! ¿Qué dijeron? ¡Era! Morirá, morirá, jamás ¡Ostras! Aguantan demasiado Recarga, maná ¡Recarga! Ok, ok Cuando matas a enemigos Con armas mágicas Tienes la probabilidad De soltar estrellas de maná Y con esa estrella de maná Pues regeneras maná Ok, como pueden ver Listo Terra enseña No sé yo Pero siempre me ha dado Por explicar cosas Por eso soy el master guía Vamos a dejar estos aquí Y bueno Durante la noche Deberían de caer Muchas estrellas Pero Eso ocurre normalmente Ya que tienen los corazones Los corazones Las estrellas listas Completadas ¿Sabes? De manera normal Nomás te jode Y no salen tantas Joder La caída ¿No? Vaya Desierto más desigual Vamos pues Guapa 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 Y bueno Por este lado Nos toparemos Con la selva Hay una casa En el de este árbol Yeah Pico normal Y el hacha También salió normal Según yo Veamos Dentro de las casas Estas debería haber Un cofre Con algo Que no es de mi Importancia realmente Ok Nada interesante Pero le hacemos Un housing Y probablemente Venga alguien a vivir Pium Pium Es un cofre Bien Con nada Guau Yuppie Me siento especial Es que No sé No te sale ni nada No sale un last prince Ahí por ahí Y bueno Como digo El objetivo Es llegar al final Y Moon Lord Nos debe soltar El last prince Que es un arma Mágica De la clasificación Others U otros Así que nos toca Un buen viaje Hasta el endgame A ver si un día Hacemos una serie Que no sea necesario Llegar hasta el endgame Hasta el golem Como mucho Por ejemplo 500% No 600% Fue Con flagelos Y Ostras Y Flagelos Y Flagelos Y Joder No me da tiempo Para generar Vamos terra Vamos terra Vamos terra Flagelos Y Lanzas Ok En ese punto No era necesario Matar a Moon Lord Pero en el evento lunar Nos dan El Joder El daybreak Y el solar Eruption Que son Un Un Como se llama Esas cosas Que Joder Exactamente Lo que estamos Haciendo Ok Y Pues Eso Lo has Conseguido De igual Forma Pero Moon Lord No soltó Nada Así que Nada La Granadora solar Fue gratis Joder con el Zombie Y su Maldita Ia Super Épica Se fijan Es un Maldito Boss Yo que Se Me ponen 20 De esos Y Moon Lord No es Nada Uy En la Mierda Estoy Vamos A ver si puedo Escapar Antes de que Me maten Esto no Salta Lo bueno Es Increíble Que hasta este punto Ya sé que Zombies Son más Rápidos Cuáles Saltan Y cuáles No Porque No se sabían Que hay zombies Que salgan Y otros Que no ¿Por qué Me imaginaba Que va a pasar Esto? No sé Muy bien Por qué Hay una estrella Veamos Veamos No Me matan Me matan Claramente Ay Me muevo A ¿Cuánto? 11 No 16 Bloques Por Por Segundo Y pues Bueno Me devuelve Como 7 Así que Iba a 0 Pero con Estas 3 Estrellas Puedo hacer Una estrella Extra Extra Bien Ahora ponemos Nuestros cofres Aquí para Empezar a Rellenarlos De tonterías Que vamos Encontrando Por ahí Deposit Alt Todo está Bien Ahora Esto Aquí Ustedes Aquí Pociones De vida No tengo Si tengo Aquí Y ¿Para qué le atacas Compañero? ¿Cuál es la necesidad? Muere Bien Y ¿Qué más Ocupo? 18 Minutos Bueno Nos falta Bastante Realmente Vamos a irnos A una Cueva Bueno A empezar A hacer Un agujero Para Conseguirnos Unas cuantas Bombas Y a poder Ser un salto Doble Y en Su mejor Caso Una 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 Un gancho Que a mí me dan Botas de Hermes Y Y una Nube embotellada Y muy bien Pero si me dan Un gancho Uy Bueno A hacer un gancho Sabes que es diferente Lo que me conviene Es hacer Una Ajar por una parte Donde no me caigan Zombies De frente ¿Se dieron cuenta Que no me ha saltado Ni un accesorio? Nada Maldita mala suerte Maldita mala suerte Y bueno Como esta serie Es lenta y calmada Pues no quiero quejando Vamos a ir despacito Y con buena letra A poder seguir Consiguiendo las armas Según vamos avanzando O podemos ir rápido Hasta el endgame Y luego conseguir las armas Que yo creo que va a ser Lo mejor Porque si no Va a ser esto Bastante Bastante largo Y quien quiere ver 900% 900% Con que ir a hacer Compañeros Me imagino que ahora Van a querer una clase Melee Invocador No podemos hacer Porque ya Hicimos todos los invocadores Bien 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 Terra Bien No uno Tres zombies Bien Era la serie Más atropellada Que he hecho Hasta ahora Por el evento No se No Justo se rompen Que mamones Bueno Durante el día Se rompen Las estrellas Así que Vámonos De vuelta A ver si esta vez No me matan Y puedo llegar Un poco más profundo Muere Pobre luna La matan todo el tiempo No Mataron a luna Luna Se llama luna ¿Por qué se llama luna Terra? Preguntón ¿Qué eres? Ok Luna ¿Qué pasó con luna? Bueno Ok Bueno No va a caer nunca Hay que bajar Lo más profundo posible Hasta que encontremos Una cueva O lo que sea Natural Natural Es bueno La tumba desapareció 21 Tazos Y no he hecho Nada Joder De igual forma No he hecho nada Porque Estamos donde mismo Saben O sea En el primer capítulo Siempre es igual Así que Realmente no importa mucho Y bueno Hasta que no acabe la pared No pasamos de Underground Así que Nada Lo único que me molesta Siempre es empezar Compañeros El pico de cobre Y no es que avances Mucho con el pico De El pico de la De la corrupción Como tal ¿Sabes? Si tuviera un Pigsaw Joder O un pico De vórtex Un pico nebular Que les cuesta Y boom Súper rápido Construimos todo Porque si me da ganas De construir Un super castillo De 5 mil Bloques de ancho Y digo Ocupo piedra Ja Ponte a picarlo En el pico de gores Si, si, si Y ya en el hard mode No tienes tiempo Porque entrando Al hard mode Tienes un pico Bastante bueno Pero vienen Todos los Malditos voces Tras de ti Y como siempre Lo he dicho Los enemigos Del hard mode Están hechos Y preparados Para que tú Tengas Bueno Para que sean Lo suficientemente Fuertes Como para que te molesten Cuando estás No tanto ya En game Sino por lo menos Hasta plantera ¿Sabes? Ya que matas al golem Ya tienes la capacidad De estar por encima De los enemigos normales ¿No? Y el modo experto Pues no estás encima De ellos jamás Entonces cuando tú Entras al hard mode Con tus cositas De prehard mode No eres Nada Nada Una trampa Explosiva ¿Qué más quieres? ¿Te lo puedes creer? Una trampa explosiva Si, ¿no? That's suspicious Tiene que ser una trampa Explosiva Porque no hay Nada alrededor De ella Que si, ¿no? Que si, no Veamos Donde está Y lo bueno Que la vi ¿Sabes? Lo típico sería Mira, un hoyo Y vamos para allá Ah, no Es una trampa De murciélagos Oh, bueno No, si ve Nada Es lo que tiene Ya no me sorprende Este juego Lo siento Vamos Una estatua de unicornio O sea Bien Basta de estatuas Por favor Terraria Dame Unos Unos Cosos Que te cuesta Una estatua de medusa ¿Pero qué es esto? La cueva De las De las De las estatuas Tengo que averiguar Si las estatuas De medusa Dan objetos Porque el objeto Que Uno de los objetos Que tenemos que conseguir Es la máscara O la cabeza De medusa Y no es precisamente Que sea un drop Fácil Entonces Si podemos Hacer una granja Con la Trampa de medusas O la cosa Esta de medusa Que bien que la encontré Pues mejor Hay que pescar Ya que hay Un arma Que se consigue En el hollow Que es el cristal Fish cristal No sé cómo se llama Que básicamente Hay que conseguirla también Y muchas cosas Básicamente Esto va a ser Una serie completa Nada más que Con la limitación De jugar Con magia De la clasificación Otros En cuando tenga Una armadura Y maná Esto va a ser Súper fácil No se preocupen De momento Me jode el maná Y la movilidad Y es todo Tac, 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 tac No me he encontrado Nada, compañero Me he quedado Con tres Estatuas Ahí Fakers 90% De pila Me queda Ahí va Tienes tres aplicaciones Que consumen Energía Drásticamente ¿A poco Si le voy a A mi teléfono? A poco discutí con él Porque no hay Nadie más Con quien Con discutir Pau Pues bueno Compañeros No sé qué más decir Ya me conocen bastante Como para platicar Algo nuevo Y solamente Estoy aquí Pero no debe de caer El ánimo Claramente De primeras ¿Cómo vemos el panorama? Un poco deprimente ¿No? Vamos bastante abajo Y como que no hay nada Comprendo Probabilidad de encontrar algo Pues mira Yo qué sé Digo A ver Escucha Nada Codas normales Tengo que subir el volumen Porque tengo Tengo los altavoces puestos Y si lo subo un poquito Pues se escucha todo De hecho lo puedo subir Un poquito más Según yo Este micrófono es súper raro Si estoy aquí de frente Me escuchan bien Si voy un Centímetro para atrás Me escuchan raro Este altavoce no se escucha Y si le pongo otro volumen Se escucha Y es como ¿Quién te comprende? Maldito micrófono loco Luego cuando grabo con Peter Cuando escucho Como se me escucha la voz Se escucha súper feo Y cuando grabo yo Pues no es que se escuche mejor Pero Bueno no mejor No es que se escuche diferente Joder No te sabes explicar No se escucha así Ok No se escucha Como él lo escucha No es como yo lo escucho Se escucha mucho bien Mucho bien Se escucha mucho mejor Y Y en resumidas cuentas No se escucha nada diferente Realmente no me conviene Tomar nada de esto Porque no me sirve Para nada en absoluto Estoy pensando No creen que estoy Haciendo loco Bueno Una cueva natural Y aquí La suerte se barajea En la probabilidad De encontrarnos algo O no Ahí hay una esmeralda Y no creo que haga suficiente Esmeralda al mundo Para hacerme un 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 picamen Un picamen Un Aquí hay rubíes Miren Si sea el caso Un hermoso gancho de rubí Me vendría de perlas El nuevo bioma Por cierto Actualmente Pienso mucho En la probabilidad De hacer muchos videos Así seguidos De información De Terraria Porque hay muchos youtubers Que lo hacen Así que sale una actualización Sacan una fotografía De la próxima actualización Y fue Video de 3 minutos No hay problema El partner paga Pero no sé No me llama tanto la atención Hacer un video De un minuto Solamente hablando de una cosa No, no, no Prefiero entretener Como buenamente pueda Y Y lo que se pueda Realmente Tenemos 16 Miren Con un yunque Nos hacemos Un hermosísimo gancho Joder Que susto Me pegó la abeja Escucho algo dentro De mi PC No sé qué será Parece una abeja O algo Me voy a cortar No puedo cortar Veamos Bien Que un poquito Despacito Bien Veamos Tuxte Joder Cómo hay agua Muere Bien Veamos Ok El mercader Ha llegado Bien Bien Por él ¿Dónde Está mi casa? Terra Encuentra una casa En capítulo 1 No sé En el caso Pelé con tres Que le dieron ¿Qué más da? Con una slime Está Sí Con una slime Está De hecho Casi lo matábamos Aquí A ver Joder Por poquito Más agua En serio Terraria Joder Algo Yo qué sé Un cofre Con una ADE Por lo menos Para reírme No Ok Veamos Ustedes pueden Compañero Bien Ah Me pica la nariz Pa 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 Ya ya Bien Estos bloques Son más duros Al parecer Tienen una capa extra Y joder Para picarla Ok Como pueden ver Aquí cambiamos De bioma De caverns A underground De caverns A undertale Así nos encontramos A Asgore Por aquí Nos da su tridente Ban 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 Carazón de vida Mantén tu determinación Ah Jajaja Vaya cúmulo De 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 Cosas En un solo momento Eh Yo estoy Determinando Terra Nunca jugaste Surnished Hill Para nosotros Lo siento Me dejó de parecer interesante Después de un rato Veo algo ahí, pero Vamos a irnos por aquí Creo que es agua Va a ser agua Va a ser agua Va a ser agua O no va a ser nada, me lo estoy imaginando Yo veo una caída bastante impresionante por aquí, pero No Ok, no es nada Entonces, bien Ahora, ¿para dónde vamos? Yo creo que más para abajo Aprovechando la situación, más para abajo Que nos cuesta Eso, terra parkour Veamos No, cama, cama Muérete Muéretelo Mátalo, no Bien, ya 30 minutos, chicos Vamos a terminar el capítulo ya mejor Vamos a salir entonces Vamos a ver qué pasa Hola ¿Cómo estamos, compañeros? Sí, me fue bastante bien en la mina Vamos Soy casi, casi millonario ¿Y el guía? Hola ¿Cómo te llamas? Ryan Bien, Ryan Pues me fue Normal Lo típico El día de la mina Así que nada, chicos Muchas gracias por haberme acompañado En este primer capítulo De 800 La serie épica del canal Y nada Para más tarde Un capítulo de una nueva serie Probablemente o probablemente no Depende si lo puedo grabar Son a una y media de la mañana Un poquito del tiempo, tal vez Pero bueno De buenas a primeras Recuerden 200 likes Y mañana nuevo capítulo Y poco más Nos vemos Hasta la siguiente Papus Adiós Por cierto Adiós Pero no voy a cerrar el mapa ¿Ok? Bueno, sí lo voy a cerrar Pero de primera Si ven que cierro el mapa Antes o después Lo siento ¿Ok? Así que nada Ahora sí Adiós Adiós